Este sitio, enclavado en Huimanguillo y que forma parte de la ruta Olmeca-Soque, fue el punto de partida como el nuevo destino del cañonismo en México. Con la representación del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, el secretario de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, participó en la 55 Asamblea General Ordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo, donde se firmó un acuerdo con el secretario Miguel Aguiñiga para el uso del sistema de equipamiento de senderos oficiales de Baja California en Tabasco, siendo Agua Selva en la ruta Olmeca-Soque el primer punto en señalizarse. Esto obedece a que Agua Selva es el nuevo destino de cañonismo en México y con esto será uno de los primeros destinos en México que contará con senderos señalizados especializados.